Por eso ha pedido el novio que se llegue a la camarógrafa de TST ¡Eh! 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 A ver, vamos a ver quién gana ¡Novia! ¡Ojo aquí, novia! Siga cómo baila el novio ¡Ahora! Está perdiendo el novio, está perdiendo ¡Está perdiendo el novio, señoras y señores! La camarógrafa de TST le está ganando ¡Ahora! ¡Tú puedes, tú puedes! Ahí sale un supedido especial Para que baile, para que grabe, para que cante ¡La novia quiere subir! ¡La novia está saldona! ¡La novia no se queda! ¡Los hermanos Sasto! ¡No te estás quitar! ¡Eso! ¡Alsa, alsa! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Luz! ¡Sácale la miel! ¡Para el DC de Perú, señoras y señores! ¡Eso! ¡No ganas, no ganas, no ganas! ¿Quién está ganando? ¡El novio! ¡El novio de la camarógrafa! ¡Eh, eh, eh! ¡Originales hijos del Perú! ¡Ya viene el retorno truñbante de raza chilita de Perú! ¡Eh, eh, eh! ¡Milita Manay! ¡El de Santiago de Tucumán! ¡Vamos, novio! ¡Vamos, novio! ¡Vamos, novio! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya no puede el novio! ¡Ya no puede el novio! ¡Os quita el astro! ¡Eso! ¡Vaillamos, baillamos, baillamos! ¡Vamos, Luz! ¡Tú puedes, Luz! ¡Luz, no! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El novio de la camarógrafa! ¡Aquí en gana! ¡Aquí el bajista ha venido a bailar o a bailar o a bailar, ha venido a cantar, a bailar, a filmar, a tomar! ¡Eso está la vuelta! ¡Se extraió a los novios! ¡El novio está pediendo auxilio! ¡Ya no puede, ya no puede! ¡Ya no puede! ¡Eso! ¡Ay, mira, mira! ¡Luz! ¡Luz! ¿Tú sabes? O Adita, Adita ¿Qué dice Adita? ¡Que baile Adita! ¡Que baile Adita! ¡A bailar Adita! ¡Adita! ¡La novia no se queda vino con su pareja! ¡Eso! ¡La novia, la novia! ¡La novia, la novia! ¡La novia se trajo mejor pareja, señoras y señores! ¡Mavezina de manantial espinas! ¡Aprende el novio! ¡Abra! ¡Aidita, Adita!